hola que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez vigor y así es estamos en otro gameplay sin así que vete preparando vete preparando ahí con tu botanita no sé un elote de los elotes háblale que pues chingate o uno ahí en vaso no sé cómo cómo le llamen allá en tu en tu país o donde me estés viendo al elote un elote en vaso yo le yo le llamo elote en vaso tal cual pues lo que es ve hay unos que le llaman trollebus otros que le llaman esquite o como se llama no sé cómo pinches nombres raros wey en cada lugar de la república pero hay lugares que le llaman bien raro el elote en vaso yo lo pido con elote en vaso así como va y pues si no te gusta o si te gusta pues de con palo pues como con elote en palo no como como muchos les gusta y bueno vete preparando no vete preparando como les digo para este gameplay citó que va a estar sabroso como saben está ya la temporada nueva de vigor y estamos obviamente con un nuevo personaje porque ya ya quedó atrás la temporada esa 6 donde estaba el pues cabeza de cono que hizo muchas muchas fechorías muchas hazañas no y ahora está pues este este hombre no el el chico tóxico no el chico tóxico ahí está ya se presenta y saluda a todos el chico tóxico podemos a darle con el chico tóxico a ver qué tal nos va en esta temporada que la verdad está está llena de detalles hay muchas cosas nuevas en la en el juego que me gustan algunas y otras pues no tanto no tanto pero vamos a darlo predicando en el en el gameplay si yo pues vamos a darle vamos a darle y seguimos comentando lo que ya estamos en la pantalla de espera y ahí está el chico tóxico con lo equipamos con la weber 3 cg 1 que es una arma bastante buena ya la he probado y en esta ocasión pues vamos a subir en presión a ver qué onda cómo nos va pero que bien y pues obviamente la thompson no la thompson una buena arma y está a ver qué tal están estos weyes armados está la bugle muy buen arma también este wey sin armas bueno te pases de chorizo y otro wey sin arma cabrón y este wey tiene nivel 27 o sea estamos hablando de la nueva temporada 32 o sea yo tengo 16 les digo está jugando unos dos días así bien y este pues es bastante nivel no es bastante nivel vamos a darle a ver qué tal nos va en esta partida esta mira este este mapa wey de hecho escogí el mapa que todas estas pinches salidas están cerradas cabrón y la única es activo o sea ya te imaginas el camperismo wey en ese en esa pinche salida ahora a ver si no hay nadie aquí cerquita porque siempre dispongo aquí ahora el pedo es wey que este a ver vamos a ver no se ve nadie pero es que si campean wey si campean mucho otra cosa que le metieron también es el el sistema anticamperos empiezan a caer bombas a lo pendejo wey los pinches los pinches este los pinches morteros empiezan a caer así que vamos a ver qué pedo wey tengo tengo como unos dos días que no juego vigor lo descansé tantito porque estaba jugando otros jueguitos como saben siempre ando ahí con pinches juegos y de hecho hice un pinche un directivo del warzone bueno mames wey warzone está peor que nunca bueno no 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 yo no sé para qué lo lo volvió a que descargamos un pinche juego que pues que ya no me ya no me mueve a la verdad ya no me mueve vamos a saludar aquí a ver qué pedo wey se escuchan disparos se escuchan disparos y a ver vamos a ver dónde estamos estamos acá no hay nada cerca wey la pinche antena están calar verga huevos la única es ir aquí wey y que seguramente va a haber gente pero ni pero vamos a ver qué onda y si digo es muy chido eso que me eso me gustó del que le metieron wey el sistema anticamperismo pero así como hay como está eso wey también está cabrón lo de las salidas me parece que o sea está bien que le hayan metido eso de que hayan salidas bloqueadas pero lo que no me gustó es que o sea no fuera random wey me hubiera gustado que hubiera sido como random la pinche las salidas bloqueadas wey y son las mismas wey por ejemplo aquí wey a ver aquí en este mapa siempre están bloqueadas estas wey a ver si hay alguien no entonces no sé no sé o sea me hubiera parecido mejor que hubiera estado random o ustedes como ven siento yo no siento yo siento yo bueno pinche pinche chico tóxico wey el pinche chico tóxico wey es bien es bien tóxico este cabrón o sea que va a haber va a haber vatos y va a estar este insultándoles y la chingada eh a ver que es que es esto una pinche foto no bueno sé dónde está esa madre a ver vamos a darle vámonos a los putazos que estás haciendo aquí pinche chico tóxico anda siendo muy culo aquí no si si no pues si este yo soy el chico tóxico nada pinche rabanatos van a veler verga estos culeros eh en cuanto los vea van a valer chorizo bueno pues a ver si no vales tu chorizo cabrón holo boro holo boro disparo estar arriba o que si veo como un sniper no a ver vamos a echarle un vistazo no hay aquí nada bueno hay un poco de luz una lapa wey una lapita a ver vamos a ver esto que por ahí me dijeron me pusieron otro reto wey wey no he hecho retos que pedo wey a ver si ahora si esta semana retos wey pero de que hago uno a uno wey o lo intento de perdido y lo subo al canal otro reto que me pidieron por ahí por ahí no es este que mate con lapa hijo de la guayaba hijo de la guayaba 100 pasos 100 pasos a ver este hueito en esa casa no hijo de fruta a ver como la tengo automática si digo esta arma es muy confiable pero verga cabrón este pendejo anda a ver vamos a escuchar sus movimientos yo digo que ya se dio cuenta ya esta ya esta ya esta ya esta no se ha dado cuenta wey no se ha dado cuenta quedara a huir este pendejo nada ¿Dónde está güey? Voy a huir, voy a huir, no quiero que huya Verga, 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 es que no se ve, güey No mames, va a huir, cabrón Muerto, muerto Sí, ya está huyendo, güey, este culero Pero no lo alcanzaba, cabrón Uy, trae bastantes cositas, eh El pedo de aquí, güey, que esta pinche salida, güey Está bien pinche campeada, cabrón Entonces este pedo, a ver, vamos a ver qué podemos... Ah, tengo que hacer la pinche... El desafío de las pinches estas, madres Bueno, los voy a... Los voy a tirar, güey Luego después hago el desafío, me metí... Me metí con venda, güey, porque quería hacer el desafío Hijo, la... la bugle me la voy a llevar, güey Muy buena arma, güey, aparte tengo pocas y quiero... Qué pedo, qué pedo, cabrón Viene otro, viene otro Se oyó, se oyó, se oyó... Viene otro vato, güey Se ven los pinches cotorros, güey Digo los cotorros, los pinches hurracas, güey Ahí viene, viene Este verga ya sabe que estoy aquí, güey Ahí están los arbustos No, güey, la cae No, 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 no Uh, 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 lo maté, lo maté Güey, no, no sé por qué no lo veía, cabrón Digo, se ve muy oscuro, güey Pero no mames, güey La fallé, la fallé bien gacho, güey Me merecía morir incluso Ah, estoy campeando mucho aquí, güey Güey, eres un pinche tóxico Este güey anda hasta el culo también, cabrón Puto tóxico, güey Puto chico tóxico Andas bien tóxico en la pinche, en la pinche salida, cabrón Lo mío es que viene otro, güey A ver si no me aventan los pinches bombazos, güey Verga, cabrón A ver ¿Cuánta cosa tiene este cabrón que me convenga? Güey, la pinche foto la voy a tirar, güey No quiero esa madre, güey ¿Qué es de lo mejor que está aquí? No sé qué es lo bueno, güey Vamos a llevarnos de la OTAN, güey Porque es de la De la pinche Creo que es de la De la UR, creo Verga, ya va a llegar el pinche El loot de santa Estamos hasta el huevo, güey Estamos hasta el huevo Y no sé si irme O seguir este pedo, güey A ver, vamos a ver si abrieron alguna puerta No han abierto ninguna puerta, güey Vamos a dejar Vamos a dejar la pinche Lapa aquí, güey Por si cae algún cabrón, güey Y hay que acordarnos, no hay que acordarnos Que ahí hay una lapa Uy, 280 balas de la bugle, güey No, güey, me conviene irme Me conviene irme Me conviene irme Pero a la vez Quiero más Quiero más Tengo sangre Soy tóxico Puto chico Tóxico de mierda A ver No, güey ¿Qué hago, güey? Es que por 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 gameplay Quiero más Pero por loot, güey Ando hasta el huevo, cabrón Yo creo que hay que ser inteligente, ¿no? Hay que ser inteligente Hay que irnos A la ñunga A ver Si agarran el pinche Luz de Bueno, ya no es luz de tanta Ya es este ¿Se ven pasos? Ya es entrega aérea Uy, te ha abierto esa puerta, cabrón Ya es entrega aérea Les digo Este pedo De que las pinches Las pinches entradas Están cerradas Es un Pues no sé O sea, me gusta, güey Porque es un Más desafío Entonces si tú tienes el Lo que te pide, ¿no? Que lo que te pide Pues está con madre, güey Puedes huir Pero Pero me hubiera gustado Que hubiera sido random Por ejemplo aquí Que están Están cerradas las 4, ¿no? Pues hubiera sido random No, una abierta Dices, no, pues No mames Ahora tocó allá Ahora acá, güey Pero ahora Siempre veo que está abierta esta, güey Pero bueno Así le hicieron vigor Me hubiera gustado random Random shit Ah, no sé si haya gente O la puta antena Está hasta allá, güey Ir por la luz de santa, güey Me parece un Ahora Es un desafío que tengo Aparte, güey Yo creo que hay que irnos Yo creo que hay que irnos El maldito Chico tóxico Se va a salir con la suya Si se va Mató a dos vatos Pues en la salida ¿No? Qué, qué, qué Marrano A ver ¿Qué dice aquí? Ahí está Jliniska, ¿no? Ah, no vamos a caer No vayamos a caer en la pinche Y ahí está el otro pinche cadáver En la pinche Y mina, cabrón Vámonos, vámonos Porque ya estamos hasta el huevo Y Este Pues no sé Igual y no hay nadie, güey Yo ando también huyendo Pues ahí está, güey Ahí está Les digo No hubo bombazos No hubo bombazos Porque no campié demasiado Y no cumplió nadie De hecho, demasiado No me dieron tantos puntos Mira Bueno Va empezando Va empezando Pero ahí está Pues nos llevamos Dos bajitas Güey Estamos a una de las 2.50 Estamos a una de las 2.50 Pero nos llevamos un lootazo Y me gustó mucho Porque me traje la Bugle Y quiero subir un gameplay Con esa pinche arma Me gustó Me gustó esta pinche arma La Weber Esta con mirilla Pero ahí Este Pues falló un poco Los disparos No estoy acostumbrado A esa arma Pero bastante buena Aparte de lejos También es muy buena Esa pinche arma Bueno Pues espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video De Vigor Con el pinche Chico Tóxico De mierda Que pues se salió Con la suya Esta vez Muy bien Lo hizo muy bien El cabrón Y le salió La trampilla Bueno Pues nos estamos viendo Adiós Adiós